Si no te gusta quitarme las cuestiones, me largo con los fails. ¿Cuánto sacaste del sapin? ¿Ah? ¿Cuánto sacaste del sapin? ¿Cuánto me has robado tú? Dale, no juegas. Con nuestro primer video vamos a empezar, ¿sí? ¿Sí? Porque es un tipo que trata de saltar a un trampolín, pero a veces uno no cae dentro del trampolín, sino que... ¿Cómo está? ¡Ya! ¡Ay, tenemos trampolín! ¡Buena! ¡Oh, weón! ¡Se mató! ¡Ay, weón de nuevo! ¡Ay, yo en la cama elástica! El rebote... De nuevo. Es una cama elástica. Weón, para moverle el rebote, perdón. Y el rebote es tan fuerte que... ¿Otra vez? ¿Se ve como palado? Jalvira, por favor, tiene la mano. ¿Viste que hay como... ¿No se ve un hueón con los gachos que eso puede pasar? Pero, ¿quién ríe? O sea... ¡Oh! Pasó exactamente lo que tenía que pasar. Si te tiráis con ese vuelo... ¡Sí, es demasiado fuerte! ¡Ah, un puto, weón! Dos. Yo creo que se rompió. ¿Te gustan las motos, May? Me encantan. Aquí sí que tengo un buen saltador en moto. ¡Oh, Dios, boy! A ver. Voy a saltar tu moto, ¿ya? ¡Ya! ¡Oh! ¡Se la rompió! ¡Le pegó el mamón! ¡Mira! No, ese no fue papá nunca más. Pero estos gachos son tontos. No, estos gachos son estúpidos. Ahora era buena idea. Lo hace y... ¡Magia! ¡Magia! Pero llegó a la mitad. ¿Ves, tengo magia? Sí. ¿Ves, magia? Porque este chico que hace una magia dice... Ajá, voy a golpear a ver si no me sale el clavo. Y trata de impresionar a las chiquillas, miren lo que le pasa. No sé. Ah, una de esas copas tiene un clavo. ¡Una mano! ¡Truco para impresionar! ¡Truco para impresionar! ¿Truco para impresionar? Adentro de un vaso hay un clavo. ¿Cómo adivinar? Un clavo parado. Con su energía mental. Te trata de hacer el canchero, trata de ingruparse a las minitas. ¡Uy! Bravo. Sigue el vaso y liberas. ¡No, no! D 폭és lo que viene. Oye, esto es un fail-hack. Era tal como este río. ¿No puede ir lo que hayamos trato? No, es bueno. No, sí, no, hay... No. Tranquilo, tranquilo. ¿Se lo coje? No, se lo coje. Ah, se lo clavo. Tenía el clavo. El vaso lo cacho. POR MOTIVOS DE IMAGEN NO PUDIMOS MOSTRAR... ERA TAN FALSO QUE NO LO PODÍMOS MOSTRAR. COMO LE QUEDO LA PREVADO, ERA VERDAD. AHORA ESTE ME EMPIEZA A CHAMUILLAR LOS VIDEOS. ERA VERDAD PORQUE NO LO MOSTRARON. PORQUE NO SE PUEDO MOSTRAR LA SANGRE MUY FUERTE PARA LA GENTE EN LA CASA, FELIPE, SANGRE. NOSOTROS NOS MOSTRAMOS TAS COSAS. OYE, SE ACUERDAN QUE LE MOSTRABA COSAS DE PARKOUR? ESOS CHIQUILLOS QUE HACEN COMO QUE SE SALZAN DE PARED. YA. EL TERCERO ESTAMOS INTENTANDO HACER PARKOUR. PURO FAKE. PURO NO LE SALE. NO POBRE GAY. ADELANTE CON EL VIDEO. EN LA PLAYA. LA IDEA ES QUE NOS TIRAMOS Y DAMOS VOLTERETA. YA VENGO YO. HAY QUE HACER ESO PARA ELIMINAR... ATENCIÓN CON ESTE, ATENCIÓN CON ESTE. SE SÁCALA YO YA. POR FAVOR UNA VEZ MÁS, SEÑOR DIRECTOR, UNA VEZ MÁS. MIRA, MIRA, MIRA. VA ENTRE EL CUARTO DEL CUARTO. HAY UNO TRES METROS. Y ESTE CAYÓN YA VA... ESTE ES DE AHORA. ESTE CAYÓN... NO. COMO BOLSA DE PAPA, CAYÓN. UNA BICICLETA. AtenCIÓN LE TENGO UNA BICICLETA. YA. ATENCIÓN CON EL VIDEO DE LA BICICLETA. EH, A VER. Y AHÍ. OYE BUENA BUENA. OOH, 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 OOH. EN LA CAMINADA. OYE, ESPERATE. AHORA TE HAS CUENTA QUE NO ERA TAN BUENA. NO, PERO ÉRA UNA. SE LLAMA TROTADORA. NO BICICLETA TROTADORA LA CUESTIÓN. CACÁY. ESPECIAL, SINTI. ¿EI MÁS? Sí, tenemos más, porque esto va encrechendo pollo. Nosotros hemos intentado partir manzanas con el dedo. Pues ese no desafió, porque rompe la salida con la cabeza. No. No. Es como, podría ser el rey con el mismo. Señora, no haga eso. ¿Cachai? No. Es un peor. Ay, no. Es un hombre. Sí, pero ni siquiera lo logra. Se está partiendo la cabeza. Hueón, cómo le pica. No hay caso, ¿ah? ¿Qué? Están bien tan rey. Está loca la mina. No sé si es que está con el co. La gente está loca. Ahí quebró una. Apenas quebró dos, yo a hueonadísima. Yo soy de los japoneses, estoy loco, pero los alemanes están bien. Qué pasé. Oye, igual los medios cansados, hermano. Bueno, me informan que ese es otro truco para impresionar para mañana. No. Excelente. Este es el récord Guinness y lamentablemente no fue el récord Guinness, pero se ganó el récord Guinness en la frente más hecha bolsa. ¿Por qué no? Por aquí también. Lamentablemente hemos llegado al final, solo que te nos queda un video más, pero este sí que es bueno. Sí, porque no a toda la persona que se quiera dar el mortal que me di yo en viña le funciona, ¿no? Porque es duro, porque es duro, es mucho más duro. Sé quebró, sé quebró. ¿Qué andaste ya? Salgo. ¿Qué va a ser? No hagas tonteras, güey. Qué maravilla, güey. ¿Qué te hagas tonteras? Mira, mira. Güey, un jabón. Esa manía que me traí una copaña. Imposible, güey. Muy por Dios. Lo que pasa es que... Espero que le haya gustado. Un aplauso para mí. Bravo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!